¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy CharlyPlay98 y esta vez tenemos un unboxing de la Playstation 5 Como pueden ver me conseguí la Playstation 5, la versión la cual tiene el disco La calidad de video de la Playstation 5 llega hasta 8K También está a 4K, aunque creo que el más usado de estos dos será el 4K Hoy tiene un terabyte de espacio, vamos a mostrar la parte de atrás Play like never before dice, 825 gigabytes Vamos a darle vuelta de nuevo, aquí dice Sony Aquí a este lado Aquí pueden ver que está la consola, el control de la Playstation 5 Bueno vamos a empezar a abrir la Playstation 5 Vamos a empezar con la apertura como siempre digo Es por la parte de aquí Vamos a usar una tijera Listo Lo tenemos Ahora sí vamos a abrirlo Va, 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 es de este lado Va, va, lo sacamos Pequeño corte por ahí mientras saco la Playstation 5 Bueno ya abrimos la primera caja que es esta, aquí está Ahora toca con la siguiente caja Aquí está el símbolo de Playstation Ahora sí, estamos más cerca de ver la Playstation 5 En vivo Ok, ok Vamos abriendo Ahora sí le vamos a dar vuelta Ok Enfocamos Aquí vienen manuales, dos manuales Vamos a ponerlo por acá Este es el cable de alimentación Lo ponemos por acá Por aquí viene El control Ahorita lo muestro Ahí está el control Ahí está el control de la Playstation 5 Muy cool Lo ponemos por acá Ahí lo dejamos como pueden ver Vienen más cosas todavía Viene Este es para cargar el control Aquí lo tenemos A ver si llene más todavía Sí Aquí está el cable HDMI Que va conectado a la consola obviamente Y aquí tenemos Bueno este es para Que la Playstation 5 pueda estar parada Este que vino más Ya tenemos El cable de alimentación Cable HDMI Y este cable para darle carga al control Para cargar el control Ahora sí viene lo más importante Que es la Playstation 5 Bueno continuamos con el unboxing ya Vamos a quitar esta caja De acá Bueno ahorita sacamos La Playstation 5 Que es lo principal Vamos a sacarla En este momento Bueno ya sacamos La Playstation 5 De la caja Ahora toca quitar Estas dos protecciones Que trae Ya estoy muy ansioso Por verlo en vivo La Playstation 5 Entonces tenemos que quitar esto Con cuidado Obviamente Va 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 Lo tengo Ahora vamos a poner esto A un lado Va si viene si viene si viene si viene Va ya lo quitamos Ya lo quitamos El plástico este Ahí está la Playstation 5 Ya en este momento Vamos a pararla Para que lo vean Para que aparecen mejor Miren no lo puedo parar todavía Pero en este momento Lo vamos a parar Para que vean mejor la consola Bueno ya teníamos de pie la consola Ahora Les voy a decir Por qué me compré La Playstation La versión con disco Porque además de que me gusta Tener los videojuegos En físico Si te aburre un juego O ya le diste a fin Puedes optar a venderlo Además que si te compras La versión coleccionista De un juego Este no aprovecharías La inversión al 100% Porque la edición coleccionista Te incluye el Steelbook Y el juego En físico Entonces no Como que no aprovecharías Mucho esa inversión Si yo quiero comprar La edición coleccionista Aprovecharía Esa inversión Porque me compré La Playstation 5 En la versión con disco Verdad Donde incluye en el juego En modo físico Bueno ahora voy a pasar A mostrar lo que trae La Playstation 5 La Playstation 5 Tiene en el frente Dos puertos USB Este es para cargar El control El primer puerto USB Abajo tenemos El botón para sacar El videojuego Y este es para Encender la consola Que está aquí abajo Este de aquí Ahora les muestro La parte de atrás Aquí tenemos La parte de atrás Aquí va colocado El cable de alimentación El cable HDMI Aquí el cable Ethernet Y aquí te incluyen Dos puertos USB En total serían Cuatro puertos USB Eso sería lo que trae atrás Y ese sería El unboxing De la Playstation 5 Este Voy a estar subiendo Más videos relacionados A la Playstation 5 Aquí tenemos el mando Se los muestro de nuevo Muy diferente Al de los demás Es muy muy diferente Diría yo Pero No está nada mal Me gusta Y ya dejaremos El video Por acá Y bueno amigos Hemos llegado a final el video Espero que les haya gustado Suscribanse Si están suscritos Denle like Y hasta luego